Soy Jordi Mir, soy cirujano plástico, soy CEO de Clínica Jordi Mir, aquí en el Paseo de Gracia, en Barcelona. Yo toda mi vida quería ser médico, quería ser cirujano, pero no sabía de qué, así que empecé cirugía general durante un par de años hasta que decidí que quería ser cirujano plástico. Y desde hace 15 años que tengo el título, pues me vengo dedicando a eso, sobre todo enfocado a la cirujía estética. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que es cambiar la forma del cuerpo, mejorarlo. Cuando coincide que tu profesión es lo que más te gusta y resulta que tienes habilidades para eso, pues si te rodeas del mejor equipo, las posibilidades son tremendas. Hay una profesión que se parece mucho a la nuestra, que es el de piloto de Fórmula 1. Si tú ves el equipo Ferrari, por ejemplo, parece que sean solo dos pilotos, dos estrellas, pero sin embargo el equipo Ferrari es de más de 100 personas. Pues aquí es algo muy parecido. El cirujano plástico tiene que tener unos skills, unas habilidades, como el piloto. Por otro lado está la máquina, que en nuestro caso es la tecnología que usamos. Y la tercera cosa es el equipo. Es un trípode que si falla alguna de esas patas no funciona. A un paciente que esté pensando en operarse le recomendaría cuatro cosas. La primera, óperate por un cirujano plástico. Desafortunadamente en España no está regulado, de forma que hay mil cirujanos plásticos, pero hay casi diez mil médicos operando cirugía estética. Segunda cosa, ve a ver a dos o tres de esos cirujanos plásticos. Tercera cosa, pregúntales por hospital donde te van a operar, complicaciones que puede tener esa cirugía y qué equipo tienen. Y cuarta cosa, decide uno de esos dos o tres y confía en él, lo que él diga. El paciente es lo más importante. Si no hubiera pacientes que vinieran y nos depositaran su confianza, este equipo no existiría. La relación médico-paciente es algo muy especial, complejo, tiene un punto íntimo también, porque de la misma forma como el paciente tú notas que te da un trozo de su vida, a mí me gusta que ellos noten que se llevan un trozo de la nuestra también, porque es así. Y lo digo a menudo a los pacientes cuando están durante los primeros días, que están con dolor, con molestias, digo al mes, dirás ¿por qué no me lo hice antes? Si te lo haces antes, lo disfrutarás más tiempo. Eso es así. En la cirugía estética se da algo muy especial, que es que es un paciente que viene y está bien, pero quiere estar mejor. Eso lo convierte en muy difícil. No vale solo con hacerlo bien, tienes que hacerlo lo mejor posible. Un cirujano plástico bueno opera algo hasta que le sale bien. Un cirujano plástico experto opera algo hasta que nunca le sale mal. Ese es mi objetivo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.